En si, sigo Frank, voy a buscar el de tal Romeo, dile que a todos, los tenemos en el aire, vamos. La niña es como ninguna, a gritar que le invita la vacuna como pumba, si yo le invito a un party ya se suma. Rebex, no se resta ni mucho menos protesta, no te invito que la galleta. Con más que tú la chupes no se va a agarrar Que llegó el directo del hospital Que llegará lo más caliente El sistema solo es igual Que llegó el directo del hospital La mierda que te traje no se va a descoperar Que llegó el directo del hospital Que lo que queda es que lo dejas Que llegó el directo del hospital Chico Frank, el regreso La música Preparame el plato con la cuchara Que entonces se va a berrear Pa' la muchachita pa' que te brinda Pa' que te paga la cara Con el quimpara, quimpara, coge Quimpara, quimpara Si tú quieres que le metas Sácale tu pedra Mila, que le salas Deja completa Huevos, chorizo y un poco de manteca Pa' que se te borren las peces Que no se chupa, 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 chupa Pa' que me rape la ilusión Si tú quieres chupa, 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 chupa Que tú no eres Teresa de Cali Pa' que tú le chupes no se va a agarrar Yo llego al directo del hospital Que llegaron los más calientes Del sistema solar psiquiátrico Yo llego al directo del hospital La nieve que te traje no se va a descongelar Yo llego al directo del hospital Y yo llego a verla Enseguro a verla Esperma para tu paciente Y tu cuerpo es chula, voy a escorrer Y me tome que te duele Por no te examinar Pa' que tú me colabores la ropa Te voy a quitar Por mal que chupa, que chupa, que chupa No se va a cantar Tú dejas un movimiento Y se te queda adentro Qué rico, qué rico, mami Tú eres melomenal Pa' darte la patrilla de la meluna espinal Pa' toda la enferma directo del hospital Los to'a maravilla mundial Romeo Oye pa' todas las enfermas le bajes la vacuna Que tú no te gobiernes y súbete en la cuna Tienes forma de ponerte como ninguna Por eso te tengo en ayunas Y ahora dime mamita si tú tomas y te fumas Que te voy a dar la crema pa' que te hagas fuma Pum 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 Oye que pum 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 Si tú quieres una fiesta y un mar Dime si tú tomas y te fumas Pa' que por la boca se te fuma Y correte el plume pa' ponerte la vacuna Que si tú quieres una fiesta y un mar Dime si tú tomas y te fumas Que pa' que por la boca se te fuma Y correte el plume pa' ponerte la vacuna Oye pa' todas las enfermas le bajes la vacuna Pa' todos los rivales le dame competencia Que esto no tiene ciencia Porque tú sabes que es que esto es Romeo la maravilla otra vez Si tú quieres una fiesta y un mar Dime si tú tomas y te fuma Pa' que por la boca se te fuma Y correte el plume pa' ponerte la vacuna Que si tú quieres una fiesta y un mar Dime si tú tomas y te fuma Pa' que por la boca se te fuma Y correte el plume pa' ponerte la vacuna Si tú quieres una fiesta y un mar Si tú quieres una fiesta y un mar Dime si te restos te sumas Pa' que por la boca se te fuma Y conmigo pa' la fiesta y un mar Si tú quieres una fiesta y un mar Hasta el acabó Y conmigo pa' ponerte la vacuna Si tú Northern Electric Y conmigo pa' ponerte la vacuna Ya todo excedente la vacuna No comparen a No digan que yo me parezco Que cuando me imitan y cuando me plaquen Hay donde me creco Bla en Si Oite Bla en Si Una fade criminal Yo no me parezco, ellos se parecen a mí Romero, a mí es verdad que tú te pones como una cura Repartiendo, repartiendo lo que te inyecta la vacuna La maravilla produjo, rey que pago Directamente desde la tesis, la presidencia récords Dime si tú tomas y tú fumas Es que no quedan animales, porque tú me lo comí